En la cancha de comunicaciones, el Aubri Negro recibía a New Soul Boys. Al equipo finalista de la Supercopa, el conjunto rosarino que perdió ante Boca el domingo pasado y que iba a empezar de gran manera el campeonato de la primera C. El 1 a 0 lo convertía Martín Dorda, no podía hacer nada el Goma Ranieri, arriba Newells, se imponía por 1 a 0, Nika con la pelota, toca, va a buscar. El cañito del número 10, en la cámara estuvo Brian Serrano realizando la cobertura, se lo perdía como en esa. Mucho público, mucha gente en la cancha de comunicaciones. Ay, la chance de la igualdad estuvo en los pies de Santi y de Estefano. Y claro, luego llegaba esta jugada que parecía que iba a cobrar falta pero finalmente terminó siendo el gol de Newells, el segundo. Arriba el conjunto rosarino por 2 a 0, bien por el Goma Ranieri en esa. Hablaba algo con Riquio, amarilla del árbitro, estaba amonestado el Goma y se terminó siendo expulsado en el primer tiempo. Comunicaciones se quedaba sin su arquero, sin el Goma Ranieri, Newells quería aprovechar la superioridad numérica y lo hizo anotando, llegando en realidad al tercer tanto. Por intermedio de su número 9, de Albano Martín, gran respuesta en esa tremenda, la volada de Juan Abud. Nica que la perdía y llegaba este golazo de Newells desde los pies de Martín Solzi. Un referente del futsal rosarino, Martín Solzi anotaba el cuarto, lo ganaba Newells, se imponía el equipo rojo y negro, Comunicaciones buscaba el descuento. La falta, la expulsión, dos expulsados en el primer tiempo. La tarjeta roja era para Patricio Cataño. Ahí estaban los chicos, los nenes de Comunicaciones y nos vamos al segundo tiempo. Nica con el balón, toca a la izquierda, la definición y el descuento de Comu por intermedio de Darío Hernán Castro. 4 a 1 el partido, Nica haciendo de las suyas, era de lo mejor de Comunicaciones el número 10. Y en esta, el pase largo, se la bajaban de cabeza a Lauti García y el número 11 no fallaba. 5 a 1 ganaba Newells, ganaba la lepra como visitante en este debut. En la primera C, un Newells que realizó, como dijimos en el comienzo de este video, una Supercopa espectacular llegando a la final. Final en la que perdió frente a Boca Juniors. Claro, lo fue a buscar con arquero, jugador, comunicaciones y lo aprovechó la lepra por intermedio de... Paulo César Rodríguez, marcaba el sexto tanto y quedaría tiempo en realidad para uno más. Y ese uno más llegaría en esta acción. De sexta falta, desde los pies de Joaquín a Simonte. Newells le ganó por 7 a 1 como visitante a Comunicaciones en su debut en la primera C. No, más que nada, muy contento por la victoria. Venimos trabajando duro en lo que es ya hace dos meses. Lo venimos preparando muy bien para lo que es el torneo de la C. Pero bueno, con mucha ilusión en ascender y siempre dándole para adelante. No, más que nada, la actitud. La actitud que tiene dentro de la cancha, la entrega, el convencimiento que tiene a la hora de jugar. Y bueno, un grupo muy unido. Están muy bien preparados para lo que se viene. No, bueno, de cara al torneo, ir paso a paso. Sabemos que es un torneo muy difícil, donde tenemos que hacer muchos kilómetros a lo largo del año. Cancha muy difícil, equipo muy complejo. Y bueno, hay que darle para adelante porque el objetivo nuestro es ascender lo más rápido posible.